Momento Económico Máximo del 4% Pero en la práctica esto lo que significa es que nuestro poder adquisitivo El poder adquisitivo de nuestro dinero está disminuyendo A menos que nuestros ingresos igualmente se hayan incrementado un 5% Esto nos lleva a pensar, a dedicarle unos cuantos segundos a pensar Que administrar el dinero es un asunto importante Que vale la pena pensar porque entre otras cosas el dinero pierde el poder adquisitivo De manera tal que si somos conscientes de esto tendríamos que administrar el dinero Empezando por hacer un programa, un programa de uso del dinero De manera tal que si ese programa nos lleva a aceptar que tenemos que pedir crédito Para tener más dinero Porque queremos mantener el tipo de gastos que tenemos Pues habrá que considerar cómo vamos a pagar ese crédito Hablar de dinero parece un asunto importante Próximo Momento Económico Para Yo Influyo José de Jesús Arturo de Alba Monroy Momento Económico Momento Económico